qué pasa gente buen día hoy 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 hace 29 años que pasó una cosa tremenda porque hoy hace 29 años que nació acá el potrero culeja bueno vamos a tomar un servito de café y por supuesto si me quieren hacer un regalo suscríbanse al canal que como todas las mañanas vamos a leer las portadas de los periódicos no venga empezamos bueno arrancamos con él que es mi cumple suscríbase como decía arrancamos con el marca que arriba del todo pone hubo piedad cinco partidos de suspensión a joselle dos apuntes las sanciones estas que hubo por la peleita del baloncesto y en grande sale modric y dice donde más nos duele modric prácticamente descartado para la final de la copa y el city ojito que el madrid se queda sin modric que a mí me encanta modric tengo que admitirlo partido del madrid contra el almería hoy a las seis y media y después dice a la derecha para el barça dice el alirón pasa por atar los puntos en el cambio muy bien ya un poquito más abajo dice de modric sufre una lesión en la parte posterior de la pierna izquierda y no hay margen de recuperación benzema y courtois vuelven ante el almería seguimos y tenemos el aps que también bueno por el horario del partido del madrid hoy 18 30 abre con una portada una imagen de benzema a la derecha pone castigo mínimo inquietud máxima cinco partidos a joselle dos apuntes y adec ilesor por la pelea del wisin la vuelta en belgrado preocupa a la euroliga de la sanción yo ya sabía que va a ser poquito de eso es el madrid la imagen de benzema que abre dice emisión pichichi abajo dice benzema y courtois regresan ante el almería el francés aún puede repetir como máximo goleador ruby protegerá a sus apercibidos modric lesionado es baja casi segura para la final de la copa y duda para el city un poquito más abajo dice de embele 17 partidos después el francés aparece ante el betis alcanza de corregirse gran remontada frente a rossovi leclerc resucita en bacú pole para él con sainz cuarto y alonso sexto yo no sé si ayer vieron la clasificación de la carrera pero estuvo estuvo buenísima insisto si alguno le interesa el tema de la fórmula 1 que le dejo en comentario que no tengo problema en ese vídeo de fórmula 1 vamos a seguir y tenemos la portada como siempre la tercera que vamos a leer en el mundo deportivo que abre con una imagen de dembélé pone el horario del partido del barça a las 9 y dice vuelve el show con la imagen de dembélé y en pequeñito dice el barça recupera al fin a dembélé para el sprint hacia la lidon mientras el club quiere empezar a negociar su renovación xavi también puede contar con christensen para medirse al betis y pide que no se repita la imagen de valle casi esperemos que no porque la verdad que fue patético abajo ya dice en modric un cabo preocupante a sus él le caen cinco partidos y vamos a ir con la portada del sport que es la última que le vemos siempre que bueno sale alesia arriba a la derecha y pone plan al ese objetivo final de champions si bajamos un poquito vuelve a salir el dembélé en portada pone barça betis a las 21 horas en la canal plus la liga y en la imagen de dembélé dice a reaccionar con dembélé el extremo francés christensen perdón el extremo francés y christensen regresan y tendrán minutos para ayudar al equipo el barça busca mejorar su juego para lograr una victoria que le acerque más al título después sobre el madrid almería de hoy a las seis y media dice el madrid se queda sin modric para la champions y abajo ya en baloncesto dice el barça a un paso de la final form tibias sanciones por la trifulca ante el partizán y alonso sexto y esas son las portadas de hoy chicos como siempre vamos a tomar un sorbitito más de esta buena la taza miren la taza no sé si les gusta que pudos en mi grupo de música favorito si lo consigue lo recomendado acá seguro y de acá tomamos hoy el sorbito del café que ustedes estarán pensando porque no termina ya el vídeo este pelotudo porque no quiero así voy terminando que me tengo que ir a trabajar aunque sea mi cumpleaños hoy tengo que prengar iguales la vida del pobre la vida del puñetero pobre pero no lo dejo acá nos vemos nos vemos más tarde con más vídeos de acá chicos un saludito